Aquí están los muchachos que nos están ayudando el día de hoy Aquí hay alcoholes De los cuales agarrar una de estas Porque Pepe Hilar no nos deja tomar de estos Bueno a mi pues Bueno si me deja, pero ahorita no Sigue siendo, sigue siendo temprano Huele rico el ponche Les digo a los del envivo A ver huelan el ponche y los acerco Yo siempre he pensado ¿Quieres saludar a mi envivo navideño? Si Este es mi papá Esta es su casa Es su comida de Nuestra comida ¿Tus amigos navideños son un live? Si yo estaba viendo Son amigos unicornios Ah por eso Es que te entendí ¿Quieres saludar a mi amigo navideño? ¿Dije eso? Si Es que mis fans son como mis amigos Ah Ok Pero te preguntaba ¿Tu amigo navideño es un live? Exacto Ah muy bien ¿Cómo estás amigo navideño? ¿Cómo te va? Qué gusto Aquí estoy ¿Cuántos amigos navideños tenemos? 1.320 Oigan váyanse a cenar con su familia Y miren ¿Sabes cuánto me quieren? ¿Por un McDonald's o algo? Me quieren 5 dólares y 60 centavos Oye pues no te quieren ni más No me quieren nada No es imposible Mejor que me voy a quitar esa función Estoy aquí con mi tía Guadalupe Y su familia Mi tío Mi prima 5 dólares Están ganando ahorita Y 60 centavos Ay no los saludé a ninguno de ustedes Los voy a presentar uno en vivo Pónganse guapos ¿Ok? Él es mi tío Pepe Tocayo de mi padre Ella es mi tía Marcela Hija de mi abuelita Flor Silvestre Mi tía Dalia Hija Primera hija de mi tía Digo de mi abuelita Flor Silvestre Y él es Roberto El esposo de mi tía Dalia ¿Cuántos años tiene Roberto? ¿Cuántos años tiene el tío? 86 Es el señor de 86 años Más joven que he visto en toda mi vida Anda como si nada Para arriba y para abajo Ah Nos donaron 4 dólares papá Me donaron 4 dólares más ¿Ok? Ya se apiadaron de mí Ella es Eva Nerviosa Este Esta bufanda que trae puesta La lleva haciendo como 4 años Se corta el pelo Y lo pone en la bufanda Esa es una bufanda hecha de los pelos de mitad Y aquí está la familia Huerta Familia No son Aguilar Huerta Son Huerta, ¿verdad? ¿Existe Aguilar Huerta? Sí Aguilar Huerta Si le pones una semilleta A ver En la base Es en vivoception Ya avientas En vivo A ver, a ver Me voy a salir ahorita Y al final le pones otra vez una semilleta arriba Es un frasco de vino Claro ¿Puede ser un frasco de vino? Qué loco Bueno Ya me voy ahora sí Luego continúa Hace frío ¿Cómo está el clima? Hace frío Abajo Luego les hago otro amigo A ver cómo va Pero les salió la leche Luego lo rellenas con insilante